¡Bienvenidos de nuevo a mi canal de juegos Dark Age Games! En esta ocasión estoy jugando Eden Eternal en el servidor primado Vendetta. Estoy junto a Valkyria y estamos haciendo algunos quests. Ahora toca que vayamos a un dungeon. A ver, voy a hablar con el Soul Guardian. ¡Listo! ¡A ver! Amor, ¿estás ahí? Sí, ahí está. ¿Ya entramos? ¡Listo! A ver, entremos. Confirme. ¡Perfecto! A ver qué tal está este dungeon. En uno un boss nos costó un poco. Se curaba cada rato y sí quitaba algo de vida. A ver, vamos a ponernos todos los buffs. ¡Perfecto! Empecemos a matar a estos ratoncitos. ¿Qué nivel son? Son 53. A menos si les llevo algo de niveles. Ya casi llego al nivel 60. Soy 58. Al 60 puedo escoger la clase de templario. Pero me pide como requisito ser Nike 45. Y vaya, Nike ya es 58. Así que ese ya lo tengo. Pero me pide ser clérigo nivel 45 también. Así que llegando al 60, me cambio a clérigo. Tuvimos la clase al 45. Y ya después nos pasamos a templario para ver cómo va esta clase. Ay, siempre me muevo. Cuando Valkyria me va a poner buff, me muevo. A ver. Vamos a pegarle aquí a más ratoncitos. A ver, aquí hay de los dos lados. Izquierda y derecha. A ver. ¿Izquierda? Bueno. Haciendo los Dungeons entre dos es más divertido y más fácil. Ay, me habían dado unas botas y le di cancelar. Ay, ya ni modo. Este... ¿Para dónde vamos? Izquierda o derecha. Te sigo. Pues vayamos por aquí a ver qué hay. No he visto ni qué tenemos que matar en el quest. Ay, te está persiguiendo algo atrás. Ahí está. A ver, vamos a pegarle a estos. Ahí está. Uy, están aguantadores estos buffs. Bueno, no son buffs, estos monstruos. Ahí está. Perfecto. Vamos a ponernos buff otra vez. Sigamos adelante. Ahí está el primer boss. Supongo que es un boss. Está super gigante. Listo. A ver, ¿cómo se llama ese? Se llama... Stella Titan. ¿Tenemos que matar ese? Ni idea. Ah, dice que sí. Bueno, pues vamos. Bueno, los break points ya. Salió volando hasta allá. Se va a curar, se va a curar. No te cures. Ah, murió. A tiempo. Me dio... Do you want to be the marionette o the poop? Quiere ser la marioneta o el títel. No sé qué es eso. Lo tropedo por monstruos. Esta es una guitarra, no la quiero. Pero no tengo espacio. Vamos a tirar esto, no lo necesito. Estos guantes tampoco los necesito. Perfecto. ¿Este martillo qué es? Ni idea. Nunca tienes espacio. De hecho es lo que me dice siempre Valkyx. Nunca tengo espacio. Cuando estamos jugando otro... El Askew Generic NEM 03. Le digo mi inventario está lleno. Y me dice siempre tienes ese problema. A ver. A ver. Tenemos que matar a estas tortugotas. Yo pensé que no había tomado el quest. Pero sí, sí me están contando. Ahí está. A ver. Mata súper rápido Valkyria. Me gusta su clériga porque... Usualmente en los juegos las clérigas son de curar mucho y tener poco ataque. Pero aquí ella tiene bastante ataque. Eso está genial. ¿Cuántos llevó? ¿3 de 7? Ahora vamos a ponernos más buff. Ahí está. Ya la mato. Esto ni llegaba. Yo ya la había matado. 6 de 7. Y... No me ha contado. Oh, creo que es un ítem el que tenemos que recoger de esto. 7 de 7 ya me contó. Creo. Continuamos haciendo quests. Tenemos bastantes. Me dice Valky. Vamos a... Terinarlos todos en orden porque si no tenemos ahí todos desordenados de cuesta. A ver. Vamos a matar estas tortugotas. Esperemos que nos manden a algún dungeon. Porque en los dungeons se sube muy bien. Ya casi subo al 59. Yo digo que si vamos a un dungeon si llego al 60. Y ya después de eso me tocará ver cómo va la clase de templario. Creo que ya completamos el cuesta. A ver. Ah, me faltan los... Giant Turtle Egg. Ah, son los huevitos. Vamos a hablar de los huevitos. 5 de 7. Aquí hay otro. 6 de 7. Y aquí hay otro. Ah, me está pegando este. Me gusta. Bien. Ya está completo. Ahora vamos con Tono. Saqué la alpaca. Siempre me dice Valky. Que soy un tramposo. Porque saco la alpaca para llegar primero. A ver. Aquí está. El tono. Bueno, estaba aquí cerca. Nada. No me da click. Ahí está ya. Perfecto. Pues seguimos en los dungeons. Ya falta poco para que... Llegue al nivel 60. Estamos haciendo todavía más misiones. Las que se quedaron de nivel anterior. Nivel 45. Y esos niveles ya no las hicimos. Mejor las que están más cerca de nuestro nivel. Oh, mira. Estos salen ahí de la tierra. Luego así nos toman por sorpresa. De repente cuando ves ya se te juntaron como 5 o 6 bichos. Ahí no voy a ponernos burro si no. Así entre los dos no es tan difícil hacer los dungeons. Cuando venía yo solo. Del inicio que lo jugaba solo el Eden Eternal. Sí me costaba. Pero pues ya entre dos. Ya es un poco más fácil. Ay, salieron otros dos aquí. A ver si podemos sacar el trofeo que da el boss de aquí. Y lo que no sé es si cambiar mi armadura. Porque... A ver qué dice. Aquí está una poción. Amor. Aquí la primera poción. Ay, no me viste eso. ¿Cuál poción? A ver si voy a regresar donde está Valky. Para ver qué poción es. Ya llegamos con el otro boss. El primero. No le pudimos bajar los break points. Luego así da un poco de pereza estarles bajando los break points. A ver a este. Uy. ¿Cuál es su debilidad? Pierce. Ah, miren si. Quien le estará bajando. Ella o... Yo creo que sí es Valky. Porque ella tiene ataques como elementales, creo. Entonces le está bajando Valky. Perfecto. Adiós a sus break points. Ahora sí, matémoslo. Se va a curar, se va a curar. Ay, ya está. Antes de que se va curada. A ver, dio una espada. Vamos a ver qué tal va. Creo que no me va a gustar. Y esto no lo necesito. Uh, pero no nos dio trofeo. Este... A ver, ya matamos a los dos boss. ¿Cómo va el quest? Dice aquí la poción. A ver, ¿cuál poción es? ¿Es esta? Ahí está, perfecto. Es que luego... Soy muy distraído y no me doy cuenta. A ver, me dio martillo. Y no sé qué tanto me dio. Ahorita lo checamos. Ahora andamos en este dungeon. Esos caracoles se ven medio raros. Parece que traen como cristales en el caparazón ese que tienen. A ver. Tengo 76%. A ver si con este dungeon ya estuvo. Salió volando hasta allá. A ver, aquí hay más caracoles feos. Uy, se van con Valky. ¿O conmigo? Ni idea, se fueron hasta allá. A ver. Bien. ¿Ahora para dónde? ¿Aquí en el puente? Uy, ahí hay varios bichos. A ver, vamos a ponernos esto. Vamos a pegarles. Ahora que ando con... Con Valky haciendo quest. Ya junté oro. Yo siempre tenía mucho oro. Ahora ya tengo un poco. Yo casi siempre andaba pobre. Y me dijo, pues vamos a hacer las lisiones. Ahí te dan un poco de oro. No, le están pegando. Vamos a protegerla. Bien. Ah, yo quiero esto. Para adornarme habitación. No me lo dio. Ah, no, sí, aquí está. Yo pensé, no me lo dio. Aquí está. Ya tengo otra cosa para adornarme habitación. A ver, sigamos. Buffos. No, yo creo que no voy a subir. Me voy a quedar un cuánto por ciento. Eh, eso más lo necesito. Ah, tengo que revisar mi HP. Porque si no, voy a morir. A ver, 7 de 7. Oh, ya completamos un cuesta aquí. Perfecto. Y llevo 79 por ciento. Vamos, vamos. Ya falta poco para subir al nivel 60. Aquí está el boss. Si tenemos que matar a ese. Radum. Angry place. Ah, yo pensé que era un boss. No, no, es un boss. Jajaja. Me pone, vamos. No, no era. Aquí hay otro. Yo pensé que era un... Ah, ya está el Radum el que tenemos que matar. A ver, su debilidad era Pierce. Uy, pero no traigo ningún arco para bajarle Pierce. Y debilidad naturaleza. Ah, bien. Pues ese no está tan rudo. Hubo un dungeon en el que sí nos costó uno que se llamaba Loki, creo. A ver, ¿qué es esto? ¿Es una guitarra? No, no lo quiero. Y ese Loki que... Con el que peleamos en el otro dungeon, ese sí nos dio un poquito más de batalla. Este no. Ya llegamos con otro boss. Se ve fuerte, a ver si está fuerte. Esperemos que sí. A ver, matamos a este otro. Porque luego estos de aquí estorban. Bien. A ver. Uy, creo que no debió haberme puesto los buffs y no hasta llegar a este. A ver, tiene... Strike y Dark. No sé si lo que yo sirva. Le bajé Break Points, pero vamos a darle. Ah, sí, le baja. Perfecto. Creo que la que le está bajando es Valkyria. Se va a curar, se va a curar. No, que no se cure. Ah, no, no se curó. ¿Me dio otra garra? 6.300, yo creo que me la llevo. No, la masa que traigo, el club que traigo te pega 6.800. Pero sí hay que llevármela. A ver, ¿qué más me dio? Esto es azul, pero es una guitarra, no me interesa. Esto es para mi pet, me dio botas, me dio una hacha. Este club, 6.200, el que llevo pega más. Y esta 6.300. Ah, pero pega más que la otra garra que llevo ahí. Ahorita la cambio. Ya solo estoy a 2% de subir. 1%. A ver, vamos a pegarle estos dos. Tengo 99%. Ah, con este de aquí. A ver, se ve que este a lo mejor se me da más experiencia. No, no subí. Ah, vamos, vamos, vamos. Yo casi soy 60. Me pone... Val que ahora se te cae el server y no subes. Eres mala conmigo. No subo, vamos, vamos. Todavía nada de subir. No, nada. ¿Sí me están dando experiencia? A ver. Se me hace raro que no subo. Y no les llevo muchos niveles. Son 57. A ver. Ah, sí, sí me dan. Pues bueno, matemos más. Perfecto. Ahora sí. Oh, me dieron otro quest. A ver, ¿qué dice? Belkas Elite Weapon Chef. Ah, ya, ya, ya entendí. Así como cuando llegué al 50, me dieron un quest de conseguir armadura. Ahora al 60, me están dando quest para conseguir otra armadura. Tengo que matar a estos y me dan armadura amarilla, pero ahora de nivel 60. Perfecto. Pero eso lo dejaré para la próxima. Este juego está genial. La verdad, se los recomiendo mucho. Les dejaré el link en la descripción para que lo descarguen. Y vaya, si tiene alguien con quien jugar, es aún mejor. Yo, por ejemplo, con Valky. Vamos juntos aquí. Bueno, ella me va esperando porque ella ya sería nivel 100. Pero me va esperando para ir más o menos juntos. Este, juntos. Hacer los dungeons, las misiones y todo. Ah, y también tenemos puntos de couple. Si juegan con alguien, haganos de aquí, puntos de couple. Presionan O y les van a salir los amigos. Esto de aquí que no sé qué sea. Y couple, que es pareja. Ya tenemos 49 corazones. Con este ustedes pueden ir a Aven, creo que se llama. Y en Aven pueden comprar, creo que es Kill, sí, o algo así. Con esos corazones. Está muy entretenido, amigos. Se los recomiendo mucho. Y pues bueno, dejaré este video hasta aquí. En la próxima estaré subiendo mi personaje al nivel 45, pero de clase Clérigo. Para que así pueda yo tomar la de Templario. Como pueden ver aquí, Templario me pide nivel 60, Caballero 45 y Clérigo 45. Pero eso será la próxima. Recuerden suscribirse, dejar un like y nos veremos pronto con otro video de Eden Eternal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!